Tiro libre ¡Che! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Águilas! ¡Se empató el partido! ¡Minuto 71! ¡Info 1! ¡Águila 1! Dicen que la tercera es la vencida Una sobre el poste del guardameta La otra suave y arriba Y aquí parte interna Por afuera de la barrera de Firpo Imposible llegar al guardameta del cuadro local Y otro gran gol Pelota detenida Cristian Sánchez ¡Pretepone! ¡Firpo 1! ¡Águila 1! Firpo se dedicó a cuidar demasiado Esa ventaja mínima